Saludos hermanos, que el Señor les bendiga, este les habla Wilfredo Alexis de Iglesia Podcast, me acompaña como siempre mi gran compañero Michael Cerezo y tenemos aquí con nosotros también nuestro buen compañero a quien respetamos y amamos mucho, el pastor Gilberto Miguel Rufat, doctor en teología y es alguien a quien respetamos mucho. Michael, si quieres ahí darle un saludito por ahí a la audiencia. Saludos de nuevo, bienvenidos a otro episodio, a otro programa con el pastor Rufat, esta es la continuación del anterior, así que es bien importante que si estás viendo este video y no has visto el anterior, pues veas aquel primero para que puedas entonces seguir la línea, la secuencia de lo que el pastor va a estar compartiendo hoy. Y de nuevo gracias a ti Wilfredo y al pastor por siempre sacarle su tiempo, para mí es un privilegio estar con ustedes, aprendo mucho y creo que los que nos ven también. Y me digo, pastor, si quieres saludarlo dicen también de una vez, aprovecho por ahí. Seguro damos gracias a Dios como siempre por cada oportunidad que nos brinda de poder exponer su bendita palabra, su eterno consejo, aquel misterio como le llama a Pablo en la carta o la epístola a los efesios, el misterio de Cristo. Y aquel plan glorioso que fue trazado en la eternidad y que fue revelado, aunque de manera todavía encapsulada, directamente en la caída en Génesis capítulo 3 versículo 15 y que posteriormente se va a ir desarrollando, donde tiene por objeto a la obra gloriosa de la persona de Jesucristo, quien redimiría un pueblo que de antemano fue escogido por gracia. Eso es una enorme bendición que Dios, debiendo condenar a aquellos que se revelaron, haya decidido tener gracia de muchos. Debe ser para nosotros un gran gozo. Amén. Amén. Claro que sí. Bueno, hermano, quiero saludar a aquellos hermanos que realmente nos escuchan, que comentan, que hacen preguntas. Tenemos hermanos que nos escuchan de diferentes partes del mundo y queremos pues saludarles y pues agradecer que nos acompañen, porque la realidad es que es una manera tal vez de compartir como iglesia universal. Sin embargo, les insto siempre, mis hermanos, que es importante que tenga una iglesia local donde usted pueda servir, donde usted se pueda nutrir y donde usted pueda echar raíces. Y servirá al Señor, ¿verdad? En obediencia, como la escritura lo establece. Nosotros estamos aquí compartiendo, pero dejamos claro siempre que nosotros no estamos sustituyendo a ninguna iglesia, sino que como pues hermanos en la fe queremos aportar lo que tal vez nosotros hemos podido aprender de las escrituras. Bueno, hermano, ahora sin más preámbulos, pues comenzamos con el tema del día de hoy. Como estaba mencionando Michael, es una continuación de un episodio anterior en donde hemos estado comenzando a hablar de las doctrinas de la gracia. Por lo menos nos estamos enfocando en ciertas doctrinas que entendemos han sido sumamente atacadas, tal vez por falta de entendimiento de lo que las escrituras enseñan sobre ellas. No nos queremos enfocar en aspectos externos a la escritura, sino que yendo a la misma escritura podemos ver cómo estas doctrinas se han ido mostrando de manera bastante clara. Así que en el episodio anterior estuvimos haciendo un recorrido a lo largo del Antiguo Testamento. No se mostraron todos los pasajes, pero se escogieron algunos pasajes donde pudimos ver la doctrina de la depravación del hombre, como por lo menos como se conoce de esa manera, la dureza del corazón o otros sinónimos. Y hoy vamos a continuar y vamos a retomar esa línea. Vamos a ver cómo se relaciona con el cumplimiento y cómo el Nuevo Testamento también explica alguna de estas doctrinas, hermano. Por este, si quiere, ahí ya entonces le paso la batuta. Pues muy bien, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a usar solo el profeta Isaías. De hecho, Isaías es el profeta antiguo testamentario más citado en el Nuevo Testamento. Y lo que vamos a hacer es demostrar por medio del profeta Isaías y específicamente usando el principio de analogía de la fe, que no es otra cosa que permitiendo que sea la propia escritura la que interprete lo que ya se había dicho en el Antiguo Testamento. Vamos a ver entonces cómo el Nuevo Testamento interpreta para nosotros cómo esos pasajes de Isaías son utilizados, los que vamos a estar mencionando y cuál es el significado que la escritura le da. No el significado que nosotros queremos ver, nos gustaría, sino la manera en que la escritura interpreta la escritura. Eso es sumamente importante porque no podemos hablar de la autoridad de la escritura y decir que es la palabra de Dios para entonces nosotros querer imponerle. O simple y sencillamente, como sucede en nuestro día, tenemos una serie de llamados cristianos que se rebelan contra lo que la escritura dice con toda claridad, que desconocen las normas de interpretación o las reglas de interpretación bíblica y que creen que pueden coger un solo pasaje y con ese solo pasaje ajustar el pasaje para sostener sus puntos de vista. No, la escritura es la que tiene que darnos el punto de vista. Es la escritura la que nos debe llevar a toda verdad y a toda justicia. Eso es lo que esperamos ver. Quisiera empezar en Isaías capítulo 6. Es un capítulo muy conocido, pero es un capítulo que, aunque es muy conocido, no se trata como se debe tratar y voy a explicar la razón del por qué. Isaías 6, por lo general, es conocido como el momento en el que Isaías va a ser llamado por Dios al santo ministerio, en el que Isaías se va a disponer a ser usado por Dios para predicar el bendito evangelio que ese evangelio tiene como base. Esas profecías donde se hablaba de aquella redención a través del hijo de David, del Mesías, de aquel vástago, de aquel tronco que a través de él vendría salvación, siendo en el Nuevo Testamento claramente Jesucristo. Pero Isaías capítulo 6 no cae del cielo sin un contexto y el contexto que precede a Isaías capítulo 6 son los primeros cinco capítulos de Isaías. Yo le animo a que usted por lo menos, por lo menos, lea los primeros 11 capítulos del libro de Isaías, porque esos primeros 11 capítulos colocan todo el cuadro de aquella visión que tuvo Isaías con relación al juicio que vendría. Un juicio donde desde el capítulo 1 se habla que es una visión que tiene Isaías sobre Judá, sobre Jerusalén. Eso es inmediatamente Isaías capítulo 1, versículo 1, donde Dios llama a los cielos, a la tierra como testigos. Los cielos y la tierra recuerden que estuvieron presentes en el momento en que Dios constituye el primer pacto. Por eso es el cielo nuevo y la tierra nueva está ligado al lenguaje de pacto. Y donde comienza a hablar del desentendimiento del pueblo de Israel, algo que ya había anunciado Moisés, pues Dios se lo había revelado antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida, cuando lo llama en Deuteronomio capítulo 31 a acercarse al tabernáculo con Josué para Dios consagrar a Josué para esa bendita tarea y mostrarle de antemano lo que sucedería. Y lo que iba a suceder era que el pueblo se iba a revelar contra Dios y Dios mismo vendría en enemistad contra ellos. Se establece que sucedería en los postreros días y que Dios vendría en juicio. Y ese juicio es el cántico profético en Deuteronomio capítulo 32. Ese pueblo se le llama Sodoma en varias ocasiones en ese capítulo 1, lo que es cónsono con el libro de Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, cuando dice que aquella ciudad que va a ser destruida es la ciudad donde Jesucristo fue crucificado y donde se le llama de manera espiritual Sodoma y Egipto. Isaías le llama, llama a los príncipes, a los líderes, le llama príncipes de Sodoma y le llama pueblo de Gomorra a Israel porque así estaban viviendo. Ese era el grado de depravación. En ese mismo capítulo 1, Dios dice que ese pueblo se había convertido en una ramera. Eso es Isaías capítulo 1, versículo 21. ¿Cómo te has convertido en ramera o ciudad fiel? ¿Cómo te has convertido en ramera o ciudad fiel? Aprovecho la coyuntura porque hay personas que dicen que en el Antiguo Testamento Israel o Judá nunca fueron llamados ramera. Y cuando no llega una interpretación en el libro de Apocalipsis establece que ese pueblo ya en el Antiguo Testamento había sido juzgado. ¿Creen que es una interpretación que cayó del cielo? Hermanos, lean las escrituras. Eso ya estaba establecido, ya había sucedido, ya había habido un juicio sobre el Reino del Norte y también hubo un primer juicio que llevó la destrucción casi del pueblo de Judá no completo bajo el Imperio Babilónico y llevó la destrucción del primer templo. Entonces, ese juicio dice que ocurriría en Isaías 2 en los postreros días. Pero ese juicio traería también una bendición y la bendición es que ya el capítulo 2 de Isaías dice que naciones posteriormente serían llamadas a salvación. Así que quien le diga a usted que los gentiles y las naciones no estaban dentro del plan de Dios, pues simple y sencillamente no sabe lo que habla o no ha leído las sagradas escrituras. Y así usted puede ver a través de esos primeros capítulos de Isaías cómo Dios habla del juicio. Por ejemplo, en el capítulo 3 que vendría, donde usted lo puede ver en las en las perícopas o en los encabezados o en los títulos, juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén. Ese es el encabezado que tiene mi Biblia en el capítulo 3. Hasta que llegamos adelantando al capítulo 5, donde Israel es llamado una viña, una viña que debiendo de haber dado un fruto agradable a Dios, pues no había dado el fruto que Dios esperaba. Y esa viña sería enjuiciada. Y esa viña es identificada en el capítulo 5, en el versículo 7, dice ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos en la casa de Israel. Que dicho sea de paso, esa viña es la parábola de la viña que se adueñaron los labradores malvados. Y es también la viña en Apocalipsis capítulo 14, en el día de la venida dijo el hombre que está siendo juzgada. Es la misma viña. Yo no sé cuál es la dificultad interpretativa en identificar cuál es la ciudad, pero le doy algunos detalles. ¿Por qué todo esto es importante? Porque les dije que Isaías capítulo 6 no se toma dentro del verdadero contexto y el contexto que antecede al llamado a Isaías es un contexto escatológico de juicio, donde cuando Isaías responde al llamado de Dios inmediatamente, lo primero que Dios le va a decir es que el pueblo no lo va a querer escuchar. Y que lo que ya él había visto en las visiones, o sea, ese juicio que vendría, que son los capítulos, primeros cinco capítulos, eso nadie lo podía parar. Por eso es que es tan importante, aunque sea hacer un breve, súper breve resumen. Resumen resumido del resumen. De los primeros cinco capítulos. ¿Por qué? Porque necesitamos entender entonces Isaías capítulo 6 a la luz de los primeros cinco capítulos. Lo que vamos a hacer es que me gustaría que pudiéramos darle lectura a los versículos, específicamente comenzando en el versículo 9 hasta el 13. 9 al 13. Si lo puede leer alguno de ustedes. Del capítulo 6, correcto. Sí, ese mismo capítulo 6, ese mismo capítulo 6, versículos 9 al 13. Lo que vamos a ver en el versículo 9 y 10 es la doctrina de la depravación total, que es lo que estábamos hablando en el video anterior. Esa corrupción radical o como algunos le llaman también la inhabilidad total. que tratan sobre el concepto del pecado original, como ese primer pecado de Adán trasciende y no solamente tiene repercusiones sobre Adán y Eva, sino tendría sobre la posteridad, como se establece específicamente en Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21, lo cual es irrefutable. Allí claramente se establece que por causa de un pecado vino la muerte y que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Puede leer ese pasaje posteriormente. Allí claramente se habla de que el pecado de ese primer Adán es la causa por la cual los hombres nos encontramos con un corazón rebelde, un corazón desobediente, un corazón que no quiere escuchar a Dios. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver la descripción con el llamado de Isaías que Dios le va a dar al profeta de Isaías, lo que incapacita al pueblo, a pesar de que Isaías le llevara la palabra para responder. No podrían responder por causa de la naturaleza de su corazón. Ese corazón, como vamos a ver, no les permite ver lo que tienen, lo que se les está presentando. Tienen ojos y no ven. Y aunque escuchan, no tienen entendimiento. Y si no tienen entendimiento, claramente el pasaje dice que no pueden convertirse y ser salvos. Por lo tanto, no pueden ser sanados. Y Isaías va a responder a eso, va a responder a eso. Y no podemos entender por qué Isaías responde como responde, porque tomamos el capítulo 6 de sin el contexto de los primeros cinco capítulos, que es escatológico el juicio. Entonces ahora podemos entender realmente el llamado de Isaías. Isaías entiende la gravedad de que Dios lo llame a predicar el evangelio, que el evangelio es la única respuesta, el mensaje, la única verdad que el pueblo, si la cree, puede ser salvo. Y de antemano Dios le ha dicho el pueblo no te va a escuchar. ¿Y qué va a suceder? Viene el juicio. Ese juicio que anuncié en esos primeros cinco capítulos, esa visión Isaías que tuviste, eso no hay quien lo quite. Sin embargo, Dios promete, lo vamos a ver en el último versículo, en el 13, dice que aunque él va a diezmar al pueblo y aun cuando lo diezme todavía lo va a provocar todavía mucho más, lo va a someter a un juicio mucho más terrible, que es lo que vemos en el libro de Apocalipsis. Habría un remanente que sería preservado. Ese remanente de Israel y de Judá que Dios preservaría, que en Apocalipsis son los capítulos 7 y 14, lo señala el cumplimiento, los 144.000. Con esa pequeña introducción vamos a leer Isaías 6, 9 al 13, y usted debe poderlo entender con toda claridad. Y yo dije, ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la guerra, y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortada aún quedó el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Aprovecho la oportunidad para que entiendan por qué digo que Isaías 6 no se puede entender, y la mayoría, honestamente, que los he visto hablando del tema, están desconectados del contexto escatológico en que se encuentra ese capítulo 6 de Isaías. Se va más con la visión de los ángeles, la respuesta a Isaías, pero no ven la gravedad del asunto, y la gravedad del asunto son las visiones que ya ha tenido Isaías acerca del juicio que vendría sobre Judá y Jerusalén. Un juicio que era inevitable. ¿Por qué? Por lo que acabamos de leer, porque Dios le va a describir a Isaías la condición del pueblo, y le dice Isaías, aunque tú salgas a pregonar la palabra de Dios, el pueblo no te va a escuchar, y no te puede escuchar por su corazón. Entonces, decirle a las personas que tienen la habilidad de escuchar la palabra de Dios, y de entenderla, y de tomar una decisión, muestra con todo respeto, si usted es pastor, lo ignorante que usted es, con todo respeto se lo tengo que decir. O sea, usted demuestra que usted no ha leído las escrituras, porque todo lo contrario, Isaías entiende lo que está sucediendo, y Dios le muestra, no Isaías, yo voy a enjuiciar al pueblo, porque lo merece, porque se ha convertido en ramera, porque han violado el pacto, porque me han deshonrado, adorando otros dioses, y así sucesivamente. Son peor que Sodoma y Gomorra. ¿Cómo tú esperas? Si yo destruía Sodoma y Gomorra, que permita y tolere el pecado de Jerusalén, pues no vendría a juicio. Y esas casas desoladas, eso es lo que ocurrió en el año 70. O sea, si usted no estudia la escatología, pues va a estar perdido, porque la escatología está en todo. Y ahí lo vemos. En ese capítulo está la escatología. Y dicho sea de paso, para continuar, ahí se establece claramente que sólo un remanente sería salvo. Ahí no dice que todo Israel sería salvo. Un remanente, y un remanente es una parte, un pueblo, el que Dios haya decidido, pero un pueblo. Así que ir al Nuevo Testamento y querer justificar con Romanos 11, 25 a 27, con ese solo pasaje que todo Israel se va a salvar, pues nuevamente estudien la escritura, porque no pueden haber dos pasajes que entren en contradicción. De hecho, hoy vamos a probar a través de esta porción de Isaías que Pablo sabe que eso no era lo que iba a suceder porque Pablo está usando Isaías. Ya llegaremos a Romano. O sea, Pablo tiene en mente, está usando Isaías como uno de los pasajes claves para hablar del porqué del endurecimiento. Entonces, Pablo sabía que si está citando Isaías, que sería un remanente, como inicia en el capítulo 11, hablando de que sería un remanente el que sería salvo, como había sucedido en los días de Elías, pero ya llegaremos. O sea que tenemos en Isaías capítulo 6. Ahora nos vamos a mover más rápido. Estoy poniendo la base para poder movernos lo más rápido posible por otros pasajes. Eso que se establece en el capítulo 6, que es el endurecimiento, ese corazón duro, ese estado caído, ese hombre natural que como establece Primera de Corintios 2, 14, no puede entender las cosas que son del Espíritu. Eso también es descrito en Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29, versículo 10. No sé si Wilfredo o Michael, uno de los dos lo puede leer. Sí, 29, claro que sí. Dice de la siguiente manera. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Ahí lo está diciendo con toda clara, con toda claridad que Dios había derramado sobre vosotros espíritu de sueño que cerró los ojos. Entonces, si cerró los ojos, es exactamente lo que Dios le está diciendo. Le había dicho ya Isaías en su llamado que el pueblo tenía los ojos cerrados. Y si a usted le sorprende lo que lo que Isaías está escuchando, le recuerdo que exactamente eso es lo que se establece en Romanos capítulo 1 versículo 18 al 21 cuando se habla del concepto de la ira de Dios sobre el hombre natural. Ese hombre que no quiere agradar a Dios, ese hombre que no quiere servir a Dios, ese hombre que se revela contra Dios, ese hombre que busca libertad, pero la libertad es libertad de Dios. Y dice la Escritura que Dios le entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y eso es parte de la ira de Dios y Dios le dice a Isaías que en su ira él ha dejado al pueblo ciego. Están sordos. Requieren de un cambio de corazón. Lo mismo también podemos verlo posteriormente en Isaías en el capítulo 44 versículo 18. Vamos a leerlo para irnos al Nuevo Testamento y aquí nos vamos a gozar viendo la interpretación. Isaías 44 44 18 Muy bien. No saben y entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. O sea, requiere que alguien nos explique. Mire, es sencillo. Volvemos a lo mismo. Ahí se establece con toda claridad que ese pueblo no puede simple y sencillamente responder. No puede. lo dice. No puede responder por la condición. No saben ni entienden. No saben ni entienden. Ni lo saben ni lo pueden entender es lo que está diciendo. O sea, ni tienen conocimiento ni pueden llegar a ese conocimiento. ¿Por qué? Lo dice porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Y mi pregunta es sencilla. Si no saben y no entienden y tienen un corazón que imposibilita entender perdónen mi vocabulario ese Dios medio rudo como demonios como rayos pueden llegar a creer a la evangelia. imposible por sus propios medios pues claro porque Isaías lo entiende por eso es que vemos la respuesta Isaías ¿hasta cuándo Señor? ¿Hasta cuándo? Él no está diciendo ¿hasta cuándo me vas a pedir que yo predique? No lo que le esté no Señor ¿hasta cuándo vas a dejar al pueblo en juicio? Porque Isaías sabe que si Dios no interviene el pueblo sería totalmente destruido y la razón por la que Jerusalén o Judá nunca fue totalmente destruido es simple y sencillamente lo mencionamos en el programa anterior porque había una promesa de que de la casa de Judá vendría Silo el Mesías Génesis 49 versículo 10 y Dios está preservando esa simiente de la cual un día vendría ese hijo de David prometido segunda de Samuel capítulo 7 entonces vamos a resumir para orar el Nuevo Testamento nos hemos ubicado en Isaías capítulo 6 en el llamado de Isaías un llamado que tiene como contexto que le precede unas visiones del juicio que vendría sobre la ciudad que habiendo sido fiel en el pasado se había convertido en ramera ese juicio sucedería en los postreros días pero aunque ese juicio sería duro habría un remanente como vimos en Isaías 6 13 que sería rescatado pero también conforme Isaías capítulo 2 ese evangelio o esas buenas nuevas llegarían hacia naciones extranjeras y habría la salvación de gentiles o sea que la venida del Mesías traería no solamente el aspecto salvífico sino también traería juicio vamos a ver entonces como Isaías 6 Isaías 29 Isaías 44 es utilizado en el Nuevo Testamento el pasaje clave que vamos a iniciar en el Nuevo Testamento se halla en Mateo capítulo 13 pero quiero decir que es importante tomar en consideración una expresión que donde se hay específicamente es en Marcos capítulo 4 versículo 10 porque cuando Jesús está hablando exactamente lo mismo es la parábola del sembrador va a ver la importancia de la parábola del sembrador con Isaías 6 que esta es una de las parábolas más predicadas y más mal predicadas por no entender el contexto de Isaías 6 porque ellos lo único que ven es un pescador que salga a sembrar pero no saben que el contexto de esa parábola es Isaías capítulo 6 y allí se va a explicar por qué esa palabra germina cae en ciertos corazones mientras que en la mayoría es rechazada esa explicación es la parábola del sembrador que de hecho en Mateo capítulo 13 que es la primera parábola en el capítulo 13 porque hay siete paráboles se llaman las parábolas del reino la parábola más importante según Jesús en Marcos capítulo 4 versículo 10 es la parábola perdón 4 13 en Marcos 4 13 Jesús le va a decir a sus discípulos que si ellos no entienden la parábola del sembrador no pueden entender las demás parábolas así que mire lo importante de esta parábola que Jesús antepone que si no entienden la parábola del sembrador no van a poder entender el resto de las parábolas que hablan de cómo llegamos al reino quiénes entran al reino cómo se entra al reino y ya va a ver que se entra al reino no por una decisión que uno toma los que entran al reino entran en virtud de ser parte de ese remanente profetizado que sería salvo en medio del juicio que vendría vamos a al nuevo testamento nos ubicamos ahora en el evangelio de Mateo en el capítulo 13 y me gustaría que tomáramos inicio en la lectura en el versículo 10 y mira lo que vamos a ver esa porción de la parábola del sembrador en el capítulo 13 de Mateo está dividida en tres partes no vamos a hablar de todo pero voy a mencionarla está dividida en tres partes ¿por qué en tres partes? porque está la narración de la parábola que esa narración va del versículo 1 al versículo 9 Jesús narra la parábola del sembrador luego viene una pregunta que le van a hacer sus discípulos con relación a lo que acaba de decir y específicamente lo vamos a leer porque él les habla solo por parábolas a la audiencia ellos notan un cambio en el acercamiento de Jesús a la audiencia donde ahora él ha usado las parábolas pero donde solo está hablando por parábola y esa porción corre desde el versículo 10 hasta el versículo 17 y luego viene la explicación de la parábola o sea que esas las tres divisiones dentro de la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13 la mayoría de las predicaciones y enseñanzas se quedan solo en la parábola y en la explicación que es del texto y no van a la parte más importante y la parte más importante es la que está en el medio y es la contestación que Jesús le va a dar a la pregunta de sus discípulos vamos a leerlo para que puedan entender y sobre todo porque esto guarda relación con Isaías capítulo 6 vamos versículo 10 al 17 muy bien lee de la siguiente manera entonces acercándose a los discípulos le dijeron porque les hablas por parábolas el respondiendo les dijo porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos más a ellos no les es dado porque a cualquiera que tienen se le dará y tendrá más pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado por eso les hablo por parábolas porque viendo no oyen y oyendo no oyen ni entienden perdón porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo escuche el vasito de Isaías de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron entonces cuál es el contexto en el que está viviendo el pueblo es el contexto donde se está cumpliendo la trama de Isaías capítulo 6 por lo tanto estamos en los postreros tiempo como se establece en Isaías capítulo 2 se va a desarrollar el juicio contra Jerusalén y la razón por la que muchos no escuchan ya había sido profetizada el pueblo estaba en juicio el pueblo sería juzgado y únicamente escucharían aquellos que Dios por su gracia les cambiase el corazón porque ese remanente que va a creer según es profetizado en Isaías 6 13 quedaría un remanente de la única manera que puede quedar un remanente es en virtud de que ese remanente va a recibir la gracia de poder escuchar lo que otros no pueden escuchar de poder entender lo que otros no pueden entender por lo tanto reciben un cambio de corazón es exactamente la razón por la que cuando vemos donde los terrenos o como los terrenos son identificados los terrenos son identificados con el corazón no es casualidad se usa que el terreno es el corazón porque en Isaías el problema del terreno del hombre era el corazón para que esa palabra pueda germinar el corazón tiene que ser cambiado entonces estamos hablando de la doctrina del pecado original de la depravación total de la corrupción radical de la inhabilidad total no hay manera que el hombre con un corazón engrosado oiga a Dios y escuche a Dios y se pueda puede entender y convertirse si usted enseña lo contrario usted está yendo en contra de las escrituras de hecho Jesús le está diciendo a sus discípulos que eran bienaventurados porque eran bienaventurados bienaventurados son dichosos porque eran dichosos porque a ustedes Dios les ha dado conocer lo que a otros no les ha dado conocer leímos en Isaías que ni saben ni entienden ni sabían ni lo podían entender sin embargo aquí vemos que Jesús le dice que a ustedes les es dado entender pero a ellos no entonces para poder entender la parábola del sembrador hay que entenderla dentro de un contexto totalmente escatológico ven porque digo no estoy forzando el pasaje que diga algo porque alguien dice es que Rufa todo lo es escatología no no yo lo veo conforme a la escritura yo estoy interpretando ese pasaje a la luz del mismo pasaje que Jesús está citando Jesús está diciéndole a sus discípulos que para responder a su pregunta de por qué les habla por parábola dice mire es que no hay manera le hable chino en francés en italiano en griego en arameo no van a entender y no van a entender porque no les es dado entender por qué porque ellos serán parte del pueblo que pasaría por el juicio pero Jesús le dice ustedes son bienaventurados o dichosos los que reciben la palabra porque ustedes son parte de ese pequeño remanente Isaías 6 13 que se les permitiría entender el evangelio que ven que o sea observen hermano lo sencillo que es cuando uno estudia la escritura con la escritura aquí no estamos haciendo uso de un comentarista ni citando un comentarista no leyendo un pasaje leyéndolo dentro del contexto y viendo dónde está la luz dónde está la explicación de Isaías 6 y la explicación de Isaías 6 está en el Nuevo Testamento no solamente eso sino que si nos movemos a Juan capítulo 12 me gustaría que fuéramos a Juan capítulo 12 vamos a ver que no hay nada que Jesús pudiera hacer para convencer a aquellos que no tenían un corazón regenerado Juan capítulo 12 antes de que lo lean me gustaría comentar que a mí me ha parecido siempre también tan interesante que la escatología y las diferentes profecías son tan importantes que el mismo evangelista Mateo se verá constantemente cita a los profetas esto sucedió para que se cumpliese lo que dijo el profeta esto sucedió para que se cumpliese lo que de una manera en la cual vemos la importancia de conocer las profecías del Antiguo Testamento y quiero recordar hermanos que si usted lee por ejemplo el libro de los hechos se va a dar cuenta que lo que utilizaron los discípulos para predicar el evangelio fue el Antiguo Testamento porque ya no estaba escrito el Nuevo y lamentablemente a veces la falta de conocimiento del Antiguo Testamento es la que nos hace errar nuestra interpretación de las escrituras entonces estamos interpretando a base de pues buscarlo la fuerza Jedi para poder entender pasajes cuando realmente el Señor nos ha revelado el contenido del evangelio a lo largo de las escrituras no hay que inventarse las cosas mis hermanos la escritura misma nos revela lo que el Señor nos ha querido revelar a través de ella podemos ir escudriñar así toma tiempo toma tiempo y mucho trabajo pero pues la realidad es que entonces no entramos en especulaciones sino que vemos lo que la misma escritura enseñan acerca de ella misma Velaxo lo quería comentar eso así que pues nada Michael vamos a Juan capítulo 12 y vamos a ver nuevamente a Juan citando Isaías o sea Juan haciendo uso de Isaías y me gustaría perdona me gustaría que ahí pudiéramos iniciar en el versículo 36 Isaías perdón Isaías Juan capítulo 12 tengo Isaías en la mente Juan capítulo 12 y vamos a iniciar en el versículo 36 si ustedes miran en sus Biblias en algunas Biblias ese capítulo ese versículo 36 está dividido que es raro por una perícopa un encabezado un título esos encabezados esos títulos no estaban no formaban parte de la Biblia como tampoco tenía capítulos ni versículos pero en ocasiones nos ayuda a poder tener una idea de qué es lo que se va a estar hablando de la idea del tema principal tema central mi Biblia el título la perícopa dice incredulidad de los judíos y vamos a ver por qué por qué habla de la incredulidad y sobre todo que incredulidad es que no creían que cuál es la razón que se da para no creer o sea por qué no pueden creer que les imposibilitaba creer y esto es importante porque estamos hablando de la primera doctrina de la reforma de lo llamado doctrina de la gracia del llamado calvinismo yo le llamo de la soteriología bíblica porque es que lo es no tiene nada que ver con Lutero ni nada tiene que ver con Calvino ni teología paulina simple y sencillamente la reforma fue un regreso a la escritura punto la autoridad es la escritura el énfasis no es Lutero el énfasis no es Calvino no tiene que ver con ir a Pablo es dejemos que la escritura interprete la escritura estábamos en Isaías y vemos como Isaías interpretado por Jesús en la parábola del sembrador donde va a citar Isaías y exactamente cita Isaías 6 9 y 10 y vamos a ver lo mismo aquí junto a que Juan va a citar también Isaías 53 1 porque Isaías 53 1 que es uno de los capítulos más leídos al menos una vez al año en algunas iglesias donde al menos una vez al año valga la redundancia hablan de la muerte de Cristo porque están hablando de 20.000 otros temas llamando la atención como si las iglesias fueran teatros y hay que cambiar la película para que vuelvan la próxima semana al teatro Isaías 53 inicia estableciendo lo mismo que Dios le muestra a Isaías en el capítulo 6 quien ha creído nuestro anuncio sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová o sea sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová es una expresión a quienes Jehová ha favorecido a quienes Dios ha tenido con quienes ha tenido la gracia que es la gracia de la bienaventuranza que Jesús le dice ustedes son bienaventurados discípulos mis discípulos porque ustedes son parte de ese remanente que sería salvo ustedes van a ser salvo entonces antes del juicio vamos a verlo en Juan nada escuche lo va a ver nada puede llevar un hombre ni milagros nada a Cristo que no sea un cambio de corazón vamos a leerlo versículo 36 hasta el hasta el versículo 41 36 al 41 escuche bien entre tanto que tenéis la luz creed en la luz para que se hay hijos de la luz estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos no creían en él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo señor quien ha creído nuestro anuncio y a quien se ha revelado el brazo del señor por esto no podían creer porque también les dijo Isaías escuche bien perdona que te interrumpa les menciona Isaías 53 diciéndole y esto fue profetizado Isaías habló de que el pueblo ese anuncio es el evangelio ese anuncio son las buenas nuevas Isaías 53 dice que el pueblo no creería dicho sea de paso Isaías 53 la base de Pablo en Romanos capítulo 10 cuando está hablando de por qué los judíos a pesar de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios ellos habían oído el evangelio y lo habían creído o sea los que usan ese pasaje ni saben que Romanos 10 no se está hablando de que todo el que puede oír la palabra y la cree salvo es todo lo contrario Pablo lo está usando para decirle a la gente que aunque parece tan sencillo que al escuchar la palabra todos puedan creer la realidad es que no todos pueden creer porque fue profetizado que aunque escucharían la palabra muy pocos responderían y ahora nos va a explicar la razón por qué no pueden creer versículo 40 y va a citar Isaías escuche cegó los ojos de ellos o cegó los ojos y Dios cega los ojos o si es que el Dios suyo el Dios suyo solo abre ojos no el Dios mío el de la escritura en su juicio endurece y ciega los ojos lo que pasa es que la mayoría de ustedes cristianos lo que han hecho es una caricatura del Dios de la escritura se pasan criticando a los católicos apostólicos romanos entre otros pero hemos hecho lo mismo no hemos tallado tal vez una imagen de Dios con palo madera o en metales pero lo que hacemos es que todo lo que nos repudia lo que rechazamos por la cuestión de la justicia y la ira de Dios todo eso lo queremos quitar lo queremos eliminar queremos presentar un Dios que sea más atractivo un Dios que podamos comercializar en el mundo y eso es lo que hemos hecho y eso no lo debemos hacer eso está sumamente mal Isaías no está escondiendo Juan no está escondiendo lo que Isaías dijo porque es parte de la ira de Dios eso es romanos 1.18 en adelante como cuando Pablo también en romanos dice que endureció el corazón el corazón de Faraón o endureció si lo endureció porque donde no hay luz hay tinieblas donde Dios no está el hombre está perdido nosotros no hemos visto lo que es la oscuridad porque aún en este mundo con todo el mal que hay Dios sigue obrando hay una gracia común y todavía la iglesia está presente pero Jesús les dijo ustedes no saben lo que realmente son las tinieblas la ausencia total de todo bien es estar sin Dios se escucha espantoso eso no no es que es espantoso porque el Dios de la Biblia nos advirtió que le debíamos temer lo que pasa es que nuestra iglesia nos dicen que no le temamos Jesús dijo les voy a decir a quien le deben temer no aquel que puede matar el cuerpo sino aquel que puede enviar el alma al infierno pero esos pasajes no se leen en nuestras iglesias porque eso no es lo que la audiencia viene a escuchar porque ellos vienen cargados del trabajo y necesitan alguna terapia de algún lipio de algún libro de algún terapista de estos que les hable de que si son pecadores pero que no se preocupen ellos pueden volar ellos pueden alcanzar sus metas solo tienen que confiar y pueden vivir una vida mediocre y buscar a Dios a media pero Dios se va a manifestar poderosamente hermano yo aprovecho cada video para hacer un llamado con toda honestidad más que dar una cátedra más que dar una enseñanza hermano necesitamos arrepentirnos hemos pervertido el evangelio y aún dentro de la comunidad reformada está deformada dicen creen unas cosas que en la realidad no se ven pero vamos a regresar a Juan capítulo 12 para que el hermano Michael termine leer el versículo 40 y el que continúa y puedan ver ustedes que la razón por la que observe que dice que el versículo 37 dice a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos no es que no habían visto cosas porque hay algunos creyentes que dicen si la iglesia pudiera ser como era en el primer siglo si la gente pudiera ver milagros lo que pasa es que la iglesia no tiene poder y como hemos perdido el poder por eso no se convierte la gente mire de ese disparate nadie predicó como Jesús y nadie hizo más milagros que Jesús y la escritura dice que no le creyeron ver milagros no va a traer a la gente a Cristo lo único que trae un corazón a Cristo es si Dios por su gracia resucita ese muerto para que ese muerto ahora pueda moverse al arrepentimiento y a la verdadera fe en Cristo si ese terreno no es tocado por la gracia de Dios esa semilla no puede caer y si no cae no va a germinar y no va a dar frutos no hay salvación parábola del sembrador lea hermano bueno dice cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él con todo eso aún de los gobernantes muchos creyeron en él pero pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios así que fíjense que la escritura claramente antepone y enseña que la razón por la que muchos a pesar de escuchar el verdadero evangelio o sea yo no creo que nadie pueda acusar es decir que Jesús malinterpretó el antiguo testamento si alguien predicó hizo un uso correcto del antiguo testamento Jesús bueno pues porque él es Dios es la palabra encarnada y no solamente hizo un uso correcto del antiguo testamento una correcta interpretación sino que su ministerio estuvo lleno de señales y milagros y la escritura dice que a pesar de todo ello no creían y que los que aparentaban creer al final no creían porque realmente tenían miedo y amaban más la gloria de los hombres que la del propio Dios por eso al final se queda con un grupo muy pequeño a pesar de que tuvo momentos donde tuvo la asistencia de más de 5.000 hombres donde están todos esos miles y cientos de personas pues no estaban lo mismo que sucede hoy día en las mismas iglesias también es la misma cosa es que la gente cree que porque en un momento dado un grupo se acerca es que todos están buscando a Dios no Jesús lo sabía por eso el segundo día de la alimentación les digo mira aquí no se va a repetir aquí no se va a repetir lo de ayer si ustedes creen que vinieron porque había tortillas y frijoles y carnitas aquí hoy no hay carnita hoy la carnita soy yo y si no me comen y si no me beben se pueden ir porque yo sé por qué vienen entonces ese es el evangelio pero vamos a ver vamos a continuar así que estamos viendo cómo se usa Isaías Isaías se está utilizando claramente para identificar que a menos que el Dios no obre en el corazón ese hombre está imposibilitado para creerle a Dios vamos a movernos a Hechos al último capítulo de Hechos y vamos a verlo ahora en la boca del apóstol Pablo quien llegando a Roma y estando en presencia de los judíos romanos va a percatar que tampoco creen no le quieren creer sin embargo Pablo va a citar a Isaías estamos ahora en Hechos y nos movemos al capítulo 28 es el último capítulo ok 28 bien y el verso perdón ahí vamos a comenzar la lectura en el versículo 24 24 muy bien hasta el final no solamente vamos a leer hasta el 28 ok sería escuchen bien y algunos asentían a lo que se decía pero otros no creían y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse les dijo Pablo esta palabra bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo vea este pueblo y diles de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane sabe pues que a los gentiles es enviar esta salvación de Dios y ellos oirán mire que interesante se vuelve a citar Isaías tiene que ver el capítulo 28 Pablo llega finalmente luego que se percata que no hay manera de llegar a poder tener alguna conversación racional con los judíos apela César y cuando Pablo finalmente llega trata de hablar con los judíos quienes le van a decir no nosotros no hemos escuchado nada pero Pablo les presenta la situación que lo ha traído y no le creen y que Pablo cita porque Pablo Pablo no Pablo no no se siente mal recuerda que Isaías había profetizado 700 años antes que el pueblo no creería pero hace algo más dice que no solamente fue profetizado el endurecimiento de Israel sino que junto al endurecimiento de Israel también fue profetizado que el evangelio se abriría completamente a los gentiles que Isaías capítulo 2 y que Romanos capítulo 10 y 11 vamos a Romanos 10 y 11 para terminar yo me lo estoy disfrutando y eso que estoy por encima esto es un con una un snoker y una así en el mar mirando por encima vamos a Romanos capítulo 10 de hecho este es uno de Romanos 10 uno de los pasajes cuando se salió a evangelizar antes y se nos enseñaba el camino a los romanos como eran varios versículos que se podían utilizar para uno evangelizar pues Romanos 10 era uno de esos pasajes sumamente importante para poder presentar el evangelio ¿por qué? pues porque citamos enseguida Romanos 10 9 si confesares con tu boca y creemos que es tan fácil como que una persona cite diga unas palabras asienta en su mente con algo y es salvo Pablo no lo está trayendo con ese propósito de hecho Pablo no dice que son las palabras son las palabras que salen nuevamente del corazón de un corazón que entiende y ya hemos visto que el ser humano en su estado natural tiene un corazón engrosado que tiene ojo y no ve tiene oído y no puede escuchar o entender y tiene una voluntad pero esa voluntad no se rinde a Dios me gustaría que pudiéramos leer comenzando en el versículo 13 10 13 y lo leyéramos hasta el hasta el 21 hasta finalizar el capítulo se lo van a gozar ok Romanos 10 13 al final como no lee de la siguiente manera y dice porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo como pues invocarán a aquel en el cual perdóname ese pasaje si ustedes lo ven en su biblia es Joel 2 32 y de que habla Joel 2 32 del día del juicio es catológico esa porción es la porción que habla del juicio que vendría y a Joel se le dice que en medio del juicio habría un remanente que creería y que ese remanente que creería sería salvo ya van a ver por qué Pablo saca a colación Joel 2 32 porque estaban cerca del día del juicio y Pablo va a justificar que la razón por la que no todo Israel es Israel y no todos han creído ya había sido profetizada en el antiguo testamento la dureza del pueblo quienes a pesar como en Isaías que comenzamos en el capítulo 6 a pesar de escuchar las buenas nuevas no creerían por qué porque no tendrían un corazón donde Dios hubiese obrado para tener ojos para ver y oídos para escuchar así que perdonen que haga esa porque es que es necesario para que entiendan el contexto nos está ubicando en el día al diente de la ira de Jehová en Joel pero de ese día que vendría de juicio un remanente que creería sería salvo y eso es lo que Pablo está diciendo y ahora van a ver qué tiene que ver eso con el pueblo de Israel o de Jerusalén en sus días continuamos la lectura como no oye pero un paréntesis rapidito pastor es que curiosamente si a alguien le queda duda de la interpretación que usted está haciendo también de esa cita de Joel y los últimos días pues vayan a hecho capítulo 2 para que vean como también Pedro utiliza la misma profecía de Joel para establecer que estaban en los últimos días pero bueno continuamos dice continuó bueno voy a comenzar de nuevo dice porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo como pues invocarán a aquel en el cual no han creído escuche y como creerán en aquel de quien no han oído y como oirán sin haber quien les predique y como predicarán si no fueran enviados como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas está citando a Isaías está hablando de cómo el evangelio llegaría ese es Isaías 52 y ahora van a ver fíjate él le dice es claro como quien no ha escuchado no puede entender y si no les envían a alguien para que se les dé el anuncio pues no lo pueden recibir pero van a ver que ahora le va a decir pero eso no es lo que le ha sucedido a Israel ellos se han escuchado ellos no su falta de fe no es que alguien no ha ido a predicarle y les va a decir esto es lo que ya había dicho Isaías 53 ya lo van a ver continúa dice más no todos obedecieron al evangelio pues Isaías dice señor quien ha creído nuestro anuncio así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios pero digo perdona que perdona que te interrumpa ahora que ustedes vean como nosotros sacamos los pasajes fuera del contexto este es un pasaje que se utiliza la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios y es cierto pero el contexto no es que todo el que puede oír puede tener fe el contexto es que a pesar de que la fe la verdadera fe responde ante el evangelio la razón por la que no todos al oír el evangelio responden es porque a no a todos se le dio la bendición y la bienaventuranza de ser salvos del día del juicio entonces el contexto es escatológico y requiere un cambio de corazón para que aquellos que antes tenían ojos y no podían ver ahora tengan ojos para ver y oídos para escuchar continúa Wilfredo y mira cómo lo va a traer con el pueblo de Israel en su día no en un futuro en su tiempo continúa pero digo no han oído a quienes no han oído está hablando Israel que es que Israel en Jerusalén no han creído porque nadie les ha hablado el evangelio ese es el contexto bien el contexto antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras entonces los discípulos de Jesús los apóstoles habían ido y vea que el pasaje dice que el evangelio fue predicado en la extensión de Judea como debía haber sido hecho en Mateo capítulo 10 versículo 23 donde Jesús le dice ustedes no acabarán de recorrer todas las ciudades no era el mundo lo que se debía evangelizar en el primer siglo era Jerusalén porque vendría el juicio y debían escuchar para que no tuvieran excusa y aquí está diciendo que por todos lados había salido el evangelio entonces el evangelio llegó a la extensión de Judea del primer siglo pues si usted está leyendo su Biblia aquí claramente Pablo está diciendo que el evangelio le llegó a los judíos pero los judíos lo rechazaron como había establecido Isaías y no solamente eso vea lo que va a hacer ahora va a decir pero antes de Isaías ya ese endurecimiento lo había profetizado Moisés en el cántico profético de Moisés vea lo continuamos la lectura versículo 19 también digo no ha conocido esto Israel primeramente Moisés dice yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo con pueblo insensato os provocaré a ira e Isaías dice resueltamente fui hallado de los que no me buscaban me manifesté a los que no preguntaban por mí pero acerca de Israel dice todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor o entonces si es un pueblo rebelde no es un pueblo rebelde un corazón rebelde no escuche esa es la razón Isaías ya había profetizado el endurecimiento y Pablo les dice voy más allá les voy a dar la profecía de base esa es la profecía que da parte de uno de mis libros le dice esto inició con la conversación de Jesús a Moisés donde le reveló en Deuteronomio 32 21 que él provocaría a celos a la nación dejándola en endurecimiento donde muy pocos o un remanente como se le dijo Isaías Isaías 6 versículo 13 son un remanente que daría sin embargo aún en eso Dios tenía un propósito para que para que entonces el evangelio saliera directamente a los gentiles de lo cual Pablo su ministerio era un apóstol a quien a los gentiles o sea que el llamado de Pablo responde al cumplimiento del cántico profético hermanos necesitamos abrir nuestra biblia con todo respeto yo lo diré una y otra vez necesitamos leer la biblia porque las contestaciones están en la biblia si si te pasas leyendo comentaristas y buscando que otro te resuma que otro te diga vas a andar siempre perdido de casualidad podrías hallar a alguien que haya entendido y que lo que estés leyendo sea correcto la mejor manera es permitir que la escritura interprete la escritura lo excavamos estamos haciendo el ejercicio frente a ustedes estamos tomando Isaías capítulo 6 y estamos permitiendo que la propia escritura exponga la interpretación de Isaías que realmente representaba ese corazón engrosado y estamos viendo que ese corazón engrosado es presentado de manera clara en la parábola del sembrador Mateo capítulo 13 en Juan capítulo 12 a pesar de todas las manifestaciones y señales que Jesús había hecho no podían creer donde Pablo no importa cómo tratara de convencerlo no había manera de convencer a los que no iban a creer y él cita que ya él sabía la razón Isaías había hablado el de endurecimiento y llegamos a Pablo a los romanos y Pablo en los romanos dice exactamente lo mismo Pablo no estaba preocupado Pablo sabía que lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel había sido previamente anunciado de hecho aprovecho para que ustedes vean la importancia de ver los pasajes de referencia que el capítulo 10 de Romanos termina citando el antepenúltimo capítulo Isaías Isaías 65 que algunos dicen que no se ha cumplido sin embargo Pablo lo está aplicando en su tiempo o sea Isaías 65 supuestamente está en el futuro y si está en el futuro mi pregunta para ustedes porque Pablo o el Espíritu de Dios a través de Pablo está interpretando está usando Isaías 65 y no lo está aplicando hacia el futuro Pablo lo está usando como una razón más como una respuesta al porqué del endurecimiento de Israel para terminar porque el tiempo ha avanzado Romanos 11 porque paramos ahí en el último versículo del capítulo 10 pero si iniciamos el capítulo 11 ahora vamos a entender la conexión con Isaías porque Pablo inicia en el capítulo 11 que Dios nunca prometió que iba a salvar a todo Israel sino un remanente un remanente y me gustaría que iniciáramos en el versículo 1 Michael Romanos 11 1 y que lo leyéramos hasta el hasta el versículo 10 del 1 al 10 Romanos 11 1 al 10 y con esto terminamos y ya aclaramos lo que haya que aclarar o preguntas o lo que sea con este pasaje terminado perfecto Romanos 11 miren por qué lo estamos leyendo regreso Isaías 6 Dios llama a Isaías Isaías responde pero Isaías sabe porque Dios le muestra que viene juicio y que a pesar de que él va a anunciarles el juicio el pueblo no lo va a escuchar y de hecho le dice ahí el pueblo no lo escuchó los reyes no lo quisieron escuchar buscaron tratos y buscaron formas de enfrentar los imperios que tenían en su tiempo pero no buscando a Dios realmente Pablo ahora en el capítulo 11 va a decir que Dios nunca se comprometió a salvar a todo el pueblo sino como en el versículo 13 el capítulo 6 un remanente sería salvo vamos a leer ese remanente en el capítulo 11 inicia hermano hasta que versículo era pastor hasta el versículo 10 del 1 al 10 11 1 digo digo pues ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció o no sabéis qué dice de Elías la escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo Señor a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y sólo yo he quedado y procuran matarme pero qué le dice la divina respuesta me he reservado siete mil hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal Isaías 6 13 el remanente Isaías 6 13 el remanente continúa así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia y si por gracia ya no es por obra de otra manera la gracia ya no es gracia y si por obra ya no es gracia de otra manera la obra ya no es obra que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos como está escrito escuchen Dios tendría una bienaventuranza para algunos mientras al resto los dejaría en el endurecimiento es exactamente lo que Isaías está viendo lo que Dios le había dicho que sucedería Pablo está consciente de lo que está pasando de hecho si usted mira ese versículo 8 el versículo 8 de Romanos 11 está citando Isaías 29 que lo leímos al principio porque Isaías capítulo 6 está ligado a Isaías capítulo 29 y a Isaías capítulo 44 donde en ambos capítulos se vuelve a reiterar que el pueblo no tiene la capacidad en sí de tornarse a Dios por causa de que no tienen ojos para ver ni oídos para escuchar y el problema reside en el corazón a no ser que por la gracia de Dios Dios intervenga lo que va a suceder es que todos se perderían pero Pablo está diciendo que no se iban a perder todos porque Dios tenía un remanente que había escogido de antemano por gracia y los demás serían endurecidos ahí no está hablando de los gentiles está hablando que dentro de Israel habría una parte de Israel que respondería y había otra parte que quedaría en endurecimiento y ahí cita el versículo 8 como está escrito Dios le dio espíritu de estupor ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy entonces Pablo está usando Isaías y Pablo está diciendo que la razón por la que el pueblo en términos generales Israel Judá Jerusalén no escuchaban el evangelio no era porque Pablo los apóstoles habían fallado en presentar el evangelio el evangelio les había sido presentado Pablo dice en Romanos 10 por todo el mundo ha salido el evangelio pero a pesar de que les ha llegado y les llegó por aquellos que fueron enviados porque como predicarán si no fueran enviados pero Dios escogió unos apóstoles para enviarlos y esos apóstoles Pablo dice él los envió y ellos cumplieron su tarea pero a pesar de que ellos cumplieron su tarea no podemos dejar que la escritura ya anticipaba que no todos creerían hermanos con toda honestidad que es lo que no se entiende estamos dejando que la escritura interprete la escritura como alguien luego puede llegar al nuevo testamento yo entiendo que es que no leen la escritura que no ven la relevancia en términos de ver cuáles son los pasajes de referencia estudiarlos en su contexto porque cuando se estudia todo en su contexto todos estos pasajes no los estamos vinculando nosotros a la fuerza hay quien toma un pasaje de un capítulo y un versículo y lo uno al otro que no tiene nada que ver simple y sencillamente para tratar de llevar una secuencia y presentar lo que él quiere presentar pero eso no es lo que estamos haciendo aquí estamos dejando que el nuevo testamento haga uso del antiguo testamento específicamente del profeta Isaías del corazón engrosado del endurecimiento mostrando que a no ser que Dios haga algo el pueblo sería destruido porque sólo un remanente sería salvo que es lo que no se entiende cómo podemos luego utilizar ese pasaje romanos capítulo 10 para creer que la gente no ha creído porque no le hemos predicado el evangelio cuando el pasaje dice todo lo contrario que a pesar de que el evangelio se predique no todos lo van a recibir y solamente un remanente por gracia ha de creer y porque es por gracia porque si Dios no interviene no hay quien se salve eso es teología bíblica y si no te gusta es teología reformada eso hace y el capítulo 11 que lo usan mucho también para afirmar que todo Israel será salvo imagínate si estamos en el capítulo 11 y el contexto es que no todo Israel va a ser salvo como luego Pablo va a brincar en el mismo capítulo y se va a contradecir y luego va a decir no es que todo Israel se va a ser salvo obviamente ese todos no puede ser el todos sino todos los que fueron elegidos por gracia todo el remanente sería salvo y lo que Pablo está diciendo en Romanos 11 25 al 27 a los gentiles principalmente cuidado Dios no ha terminado porque Pablo el contexto es un contexto escatológico y ese contexto en el momento en el que Pablo está escribiendo no ha ocurrido el juicio contra Jerusalén pero Pablo le está diciendo a los gentiles cuidado porque yo soy parte de ese remanente y todavía cuando llega el momento que fue profetizado en Jeremías capítulo 31 donde Dios obraría para traer salvación muchos de ellos van a responder porque Dios no puede dejar atrás su promesa lo que Dios ya estableció que va a ocurrir va a ocurrir porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios esos hombres que Dios eligió van a ser llamados y esos son los 144.000 en Apocalipsis capítulo 7 y 14 respondiendo exactamente dentro del tiempo de juicio de Joel capítulo 2 porque Joel 2 es exactamente lo mismo en el mismo tiempo en los postreros días y donde Pablo sabe que si va a haber un pueblo que va a responder no ha llegado el momento pero Dios va a intervenir y va a salvar una parte de ese pueblo esa es la explicación muy sencilla no es compleja eso es así yo tengo que decir que yo fui culpable de predicar una interpretación incorrecta de Romanos 10 17 la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y lo usé en muchas ocasiones de manera muy incorrecta y a mí lo único que me tomó darme cuenta de la interpretación que yo le estaba dando era incorrecta fue leer la carta completa no irme profundo ni nada después claro lo hice pero con una lectura sencilla de la carta completa de principio a final pues con de estos programas como logos y eso pues le quité los capítulos los versículos le quité las perícopas y todo lo leí así simple sencillamente me di cuenta de que la misma carta te deja saber que las interpretaciones que se están dando a ese pasaje es incorrecto incorrecto porque pues inmediatamente Pablo está diciendo que Israel más que cualquier otra nación escuchó y ha escuchado suficiente a ellos se les dio primordialmente la revelación y sabemos si usted lee una lectura también sencilla de primera segunda de reyes primera segunda de crónica le va a dejar saber a usted hermano que la mayor parte de la historia de Israel ellos estuvieron apartados de Dios como quiera así que pues no sé yo creo que a veces lo que falta a los hermanos es sencillamente tomarse el tiempo de leer las escrituras aún antes de profundizar porque a veces la gente quiere profundizar y quiere ya llegar a niveles muy profundos sin conocer absolutamente nada mi hermano el entender las escrituras y tomar tiempo claro primordialmente contando con el Espíritu Santo que fue quien las inspiró entonces uno ora uno penetra y uno empieza a leer por lo menos a leerlas porque yo le aseguro hermano que con una simple lectura nada más de alguno de estos pasajes en su contexto le va a hacer entender a usted las visiones erradas que cargamos porque no las han enseñado porque lo hemos escuchado así porque llevan muchos años de esa manera porque no suena bonito porque suena es más fácil de aceptar tal vez unas verdades que otras o verdades entre comillas así que hay que tener cuidado con eso como estaba comentando el pastor Rufat tenemos que ser celosos con el mensaje real de la escritura nos guste o no porque le voy a ser honesto hermano si nos acercamos a la escritura con el corazón correcto nos vamos a ver muchas mayor veces confrontados por ella misma a través de nuestro pecado nuestra misma naturaleza y nuestros deseos de querer recibir gloria arrogancia orgullo y complacernos también a nosotros mismos lo cual es una idolatría punto así que hermanos seamos cuidadosos y sobre todo si a usted se le ha sido dada el privilegio y la responsabilidad de enseñar a una congregación mi hermano usted tiene que tomar esa responsabilidad con seriedad porque usted no se está afectando a sí mismo solamente con su mala interpretación si no está afectando a muchas personas usted es responsable delante de Dios de ser de enseñar la escritura con seriedad así que esto si a Dios se le tiene que temer y se le tiene que temer a la escritura y se le tiene que temer a Dios porque realmente él es quien único verdaderamente tiene total potestad sobre nuestras vidas para hacernos bien o para pues lanzarnos al lago de fuego así que bueno pastor gracias de verdad por su tiempo por su verdad como siempre por este espacio en el cual nos permite ser edificados con las mismas escrituras como siempre mencionamos tómese el tiempo hermano de revisar estos pasajes de estudiarlos aquí no estamos hablando con nadie infalible Rufán nos acompaña con 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 mucho amor y yo sé que le encanta también enseñar pero es un hombre como cualquier otro y es importante verdad que nosotros pues lo mismo volvamos a lo mismo nos acerquemos a las escrituras profundicemos y las estudiamos con seriedad Michael quieres ahí una despedida al público ese romano 10 yo también lo prediqué muy mal yo igual yo igual yo me aprendí romano tú sabes los versículos claves para presentarse se llamaba el camino a los romanos y con 4 o 5 versículos uno era te olvidate te daban un certificado de que podías convertir hasta hasta los esquimalitos allá te podía ir a la Marte y a Júpiter y la gente iba a creer incluso yo me acuerdo lo que yo decía que que dice que la fe viene por el oír porque antes la Biblia no estaba escrita era oral por eso dice que es este la fe viene por el oír porque la Biblia era de boca en boca no había sido escrita pero ya ya ven y si el pasaje nos está diciendo romanos 10 17 dice que los que creen creen por la escritura o sea que Dios usa la escritura como establece en primera de Corintio por eso es que predica a los hombres salvarlos por la locura de la predicación no estamos negando que romanos 10 17 lo dice lo que estamos es viendo que el contexto en el que el pasaje es citado no es para decir no mira lo que si el mundo no ha creído es porque no le hemos predicado lo que necesitamos salir y tan pronto ellos escuchen ellos pueden responder no ahí no está diciendo eso ahí está diciendo que el evangelio puede ser predicado y ser rechazado sin embargo aprovecho la oportunidad porque algunos entienden que solo Dios es glorificado si alguien predica y hay salvación pues saben que los profetas en el antiguo testamento recibieron el mensaje de predicar y de antemano se les dijo que casi nadie los iba a escuchar y ellos el propio Isaías y ellos cumplieron con Dios sin embargo esos hombres de nuestro tiempo son fracasados porque las iglesias miden la efectividad de un pastor por cuantas personas él reúne por cuantas personas él bautiza a mi me da pena el evangelio que yo digo hoy porque no tienen ni idea de lo que están hablando numérico es numérico un evangelio numérico todo se basa datos empíricos todo es números y pues si hay una gran cantidad de hermanos pues hay poder ahí del Espíritu Santo y a veces honestamente todos los años hay un nuevo libro mientras estaba en los bautistas todos los años sale un nuevo libro de cómo es que ahora sí es que vamos a disipular o la gente se va a convertir entonces un año era por ponerte un ejemplo salió mi experiencia con Dios y era Henry Blackaby y después no era The Mind of Christ era la mente de Cristo y así cada cierto tiempo hay un nuevo libro salió el mire hermanos dejémonos de cuentos no hay cuentos no hay caminos cortos Dios tiene Pablo dice en Romanos 11 su pueblo y sus remanentes en cada tiempo como dijo en el tiempo Elías Pablo dice en nuestro tiempo Dios también tiene un remanente ¿cuántos componen ese remanente? eso yo no lo sé pero Pablo dice los que componen ese remanente por la gracia de Dios van a responder los demás quedarán en su endurecimiento y Dios es glorificado tanto salvando como en su justa justicia eso enseñamos en nuestra iglesia en nuestra iglesia se enseña así no sólo que Dios es glorificado salvando Dios es glorificado tanto dando al pecador como salvándolo porque Dios es Dios Él da la vida y Él quita la vida y si usted no le gusta pues cómprese una biblia con de lápiz y una borra bien grande para que empiece a borrar y el problema no podemos editar la biblia sí creo que el problema radica en en que nos hemos acostumbrado a a un ídolo que hemos creado no es el Dios bíblico no puedo concebir un Dios que que escoge a ciertos individuos únicamente y no escoge a todo el mundo eso hace a Dios injusto el Dios que yo he creído lo hace injusto que no puede escoger a todo el mundo que haya enviado a su unigénito a morir por esos únicos que Él escogió este que yo no pueda resistir que eso no es lo que significa pero que yo no pueda resistir eso me convierte en un robot este y creo que obviamente es un desconocimiento abismal y yo estaba ahí yo no no digo que no todos yo no pensaba igual todos de alguna manera hemos estado ahí pero sí, sí, claro claro pero creo que sí es volver a la Biblia hoy estábamos en un servicio en nuestra iglesia local qué bien hablando un poco acerca de la sola escritura las cinco solas y creo que esa es la base la zapata la sola escritura si eso no está yo creo que no no hay mucho que hablar no hay mucho que debatir porque es que si la base que las personas que pueden pensar diferente a nosotros no es la escritura pues no hay nada que hablar no hay nada que debatir si no está usando la escritura pues Dios nos ayude lo que vamos a hacer es si Dios nos los permite en un próximo programa poder demostrar por qué o cuál es la relación entre la doctrina de la depravación la inhabilidad total o la corrupción radical y por qué razón sólo un remanente sería llamado a salvación Dios dio su vida para salvar al mundo completo Jesús tenía la intención de salvar a todos ese fue realmente el propósito de Dios en Cristo bueno pues ya lo veremos y esperamos presentarlo como uno de los capítulos más mal interpretados del Nuevo Testamento de nuevo mostraremos que la ausencia del contexto antiguo testamentario no permite entender Juan capítulo 3 esperamos si Dios nos los permite poder presentarles la conversación de Jesús y Nicodemo con sus referencias antiguo testamentarias y usted va a ver cómo cambia todo lo que usted creía que había escuchado que era correcto si ese va a estar buenísimo hermano ese episodio definitivamente si el Señor nos permite grabarlo definitivamente yo le voy a ser honesto hermanos en un principio a mí ese tema me hacía tragar gordo porque no hay manera de refutarlo pero a la misma vez es fuerte porque va en contra de nuestra arrogancia de nuestro orgullo de nosotros sentir el poder de que tenemos el poder total de decidir nuestro destino lo cual es totalmente antíblico y lo vamos a ver en ese programa nuevamente pastor muchas gracias por acompañarnos hermanos gracias por ese tiempo también de escucharnos no verdad porque nosotros seamos nadie estamos aquí con mucha humildad pero porque realmente el Señor se glorifica en que nosotros compartamos su escritura así que seamos responsables estudiemos las escrituras como se deben y compartamos con nuestros hermanos también para que podamos edificarnos mutuamente hay algún otro punto que ustedes quieran compartir yo creo que se acudille todo Michael si quiere cerrar entonces con las redes sociales estaba muy bien siempre recordando que pueden conseguir al pastor Rufat en su canal de YouTube donde tiene amplios estudios lo puedes conseguir así mismo como pastor Rufat y vas a conseguir todos los videos de él su podcast en cualquier plataforma de podcast como Abramos la Biblia entonces en Facebook Gilberto Bebsi Rufat y también en Instagram y en y en y en Twitter como Gilberto o Pastor Rufat Wilfred Alexis está como Iglesia Podcast en todas las redes sociales incluyendo YouTube Spotify Instagram y Facebook y este servidor Michael J. Cerezo todas las redes sociales y el Topraxipodcast pastor de nuevo gracias creo que fue un buen ejercicio hoy sobre este ¿cómo se llama? un ejercicio en vivo y a todo color sobre lo que significa que la escritura se interpreta a sí mismo y a la vez lo utilizamos para mostrar el punto que queríamos hacer que es la depravación total que era parte del tema que habíamos cubierto en el capítulo anterior donde queríamos ver que aquellos pasajes o parte de esos pasajes que mencionamos en el capítulo anterior como eran interpretados en el Nuevo Testamento hicimos el ejercicio utilizando Isaías cuando hagamos el de la expiación limitada pues vamos a hacerlo utilizando principalmente Ezequiel y viendo la relación entre Ezequiel y Juan capítulo 3 así que no se pierda eso va a estar buenísimo se le bendiga hermano bendiciones bendiciones que no se pierda